A qué tarot he de recurrir para que los otros te traigan a mí Ya probé, ya intenté y tu indiferencia no me supo ver Vendí mi dignidad a merced de tu felicidad Me arrastreaste a tu piel y era un desierto aunque tenía sed Ya fui suplito de tus ganas, tení un buen día en la mañana Y reprimí a mi amor, puse hielo donde había calor ¿Acaso es que no te das cuenta que yo no sigo las recetas? Las fórmulas a la ciencia y el corazón deja lo que sienta No te importa nada, nada de nada El amor pasaba y tú ni lo mirabas No te importa nada, nada de nada Porque yo te amaba y tú nada de nada No te importa nada, nada de nada No pido imposibles a tus posibilidades Ya busqué un milagro en distintas deidades Y aunque te doy todo a cambio obtengo nada Siempre tú has partido y repartido la baraja Mis amigos aconsejan que te deje Que hay inviernos que duran lo que no debe Esa no va a cambiar y si te enredondas Hay heridas a las que aún les he hecho salir No te importa nada, nada de nada El amor pasaba y tú ni lo mirabas No te importa nada, nada de nada Porque yo te amaba y tú nada de nada No te importa nada, nada de nada El amor pasaba y tú ni lo mirabas No te importa nada, nada de nada Porque yo te amaba y tú nada de nada No te importa nada, nada de nada No te importa nada, nada de nada Gracias por ver el video.